Padre a los 80, ¿ah? ¿Posible? Me parece una auténtica proeza, vamos. Pero que es demasiado eso, ¿eh? Hay que darle enhorabuena porque con 80 ya tiene mérito. ¡Qué barbaridad! Con los 80 años, yo creo que no. Pepín, agricultor, 66 años y padre de tres hijos, se alimenta bien para soportar las tareas del campo, pero se muestra escéptico ante la noticia. Yo la película, la primera que veo... ¿Te lo crees o no te lo crees? Yo lo veo, es un poco... Un poco exagerado, ¿no? Hombre, 30 hijos. Si empiezas con 20 años y te hagas 10 goales, sí, claro. Con una rola yo creo que no. Hombre, para ser fértil lo primero que hay es que tener una vida sensual activa. Es decir, hay parejas que quieren tener un niño con una relación al mes. Yo creo que es más fácil que le toque la primitiva que tenga un niño, ¿no? Segundo, hay que tener una vida saludable. Es decir, no hay que proscribirlos completamente, pero hay que controlar el alcohol, hay que intentarnos fumar, hay que hacer una dieta equilibrada, hay que tener un hábito de vida saludable en general, hay que dormir la hora suficiente. Nos vemos de un agricultor pequeño, comediano, fío, 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 que ese nos hace 30 años. Fío, pero vamos, fío, fío. Esto no es raro ni es único. La India, por ejemplo, los marajás de la India, que tenían un harén de 300 mujeres, tenían más de 30 hijos, y más de 40 y más de 50. Pues yo creo que este agricultor estaba muy sano, ¿eh? Tenía una alimentación. A lo mejor el secreto está en eso, en la comida. Sí, pero a ese tío quiero verlo yo, ¿eh? Yo no me creo... Vamos, que quiero llevar a los nanas, que lo quiero llevar todo, para yo creérmelo. Yo creo que no, ¿eh? A lo mejor toma mucha fruta, mucha verdura. Yo creo que el clima está muy caliente. El padrazo indio convive a turnos con sus cuatro mujeres. Le cuesta reconocer a todos sus hijos y se muestra feliz por el que viene de camino. ¿Puede ser esto verdad? Pues, efectivamente, un hombre de 80 años puede tener 30 hijos y tiene 20 mujeres o 5 mujeres. 30 hijos o más. O más, o más. Depende fundamentalmente de... Porque la fertilidad es cosa de dos. ¿Y qué? ¿Indio? Tendrán más poderío que nosotros, los españoles, ¿no? Un hombre que ha sido padre con 80 años y tiene 30 hijos. 30 hijos, eso es mentira, ¿no? ¿Usted se imagina siendo padre a los 80? Es complicadillo, pero... En el hombre puede existir todavía, pero a los 80 ya es muy complicado. Tú me preguntas, ¿el varón pierde la fertilidad? No. No diferencia de la mujer. Es decir, el varón es fértil toda su vida. Menos fértil con 70 y con 30, pero sigue siendo fértil. Yo quiero ver a ese tío. Que hable la vista encima, ¿ver? Nada, que Pepín sigue sin dar crédito a este hecho. Él se conforma y está más que feliz y satisfecho con sus tres hijos y con una sola mujer. ¡Suscríbete al canal!